¡Vamos! ¡Acábalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ausado! ¡Vamos! 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 ¡Ven por él, hijo! ¡Eso es, hijo! ¡Levántalo y acábalo! ¡Ven por él! ¡Eso! ¡Bien, hijo! ¡Bien! ¡Ausado! ¡Sube las manos! ¡Súbalo! ¡Eso! ¡Eso es mi chacal! ¡Eso! ¡Ganó el chacal! ¡Su primera victoria! ¡La sorpresa de la noche! ¡Aplausos! ¡Está bien, papi! ¡Sabía que no ibas a desfuncionar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estabas? Todo este tiempo marcándote al teléfono y no eres capaz ni de contestar. ¿Qué necesidad tenemos de estarle marcando a Betty para saber dónde estás? ¿Qué no se supone que para eso tiene celular? Discúlpame, mamá, pero sí te estuve mandando mensajes de que estaba bien y todo. ¿Qué te pasó en la cara? Ah, me intentaron asaltar allá afuera. ¿Qué? Sí, mami, pero estoy bien. Mira, pasó así, yo estaba yendo a dejar unos encargos, de regreso pues ya era muy tarde y me intentaron quitar el celular. Pero, ¿qué crees? No me lo quitaron. ¡Ay! ¿Y por qué no se los diste? ¿Qué tal si te pasa algo? ¿Qué tienes en la cabeza, Javier? No, no me pasó nada, mamá. Estoy bien. Tranquila, aquí estoy. Lo bueno que has estado practicando en el gimnasio, ¿verdad? ¿Seguro que te hicieron asaltar? ¿Por qué sí? Voy por hielo para ponerte en la cara antes de que se te inflame. ¿Qué? No te creo en nada, güey. Ni siquiera vienes asustado. Maldito José, pero de que me la pagas, me la pagas. Ahora que mi tía me enseña a pelear, te voy a meter una patiza. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tanto rezas? Ah, ya. Fue José, ¿verdad? Maldito mocoso. Vas a ver, no te preocupes, yo te voy a defender. ¿Me va a oír? No, yo me encargo de él. ¿Y a ti qué te pasó? ¿Otra vez te fuiste a conseguir dinero? Cállate, te va a escuchar mi mamá. ¿Qué voy a oír, eh? ¿Qué voy a oír? Nada, mamá. ¿Ya viste cómo llegó tu hermano? No, si de veras que ustedes son iguales, ¿eh? Si no estuvieras tan metido en tus encargos, te ocuparías un poquito más de él. Ah, pero no, para ti lo más importante es conseguir para ese dichoso celular. Mami, ¿sabes qué? Eso no es lo único importante para mí. Entonces, ¿qué, Javier? Yo no te pido nada, ¿eh? Lo único que quiero es que estés bien en la escuela como hasta ahora. Ya, después, cuando tengas edad, te vas a meter a trabajar. A ver. Mamá, pero te he visto que últimamente andas estresada por temas del dinero y... No, no quiero dejarte sola en todo esto. Algún día me va a ir mejor y te voy a dar para tus cosas, para tu universidad, para todo lo que tú quieras. Hijo, esa no es tu obligación. Yo soy tu madre. Yo sé, mami, pero no te puedo dejar sola en todo esto. Hijo, yo te lo agradezco mucho. Pero mientras tengas madre, tú nada más ocúpate del estudio. ¿Me entendiste? Y lo mismo también para ti, ¿eh? Ey, ¿por qué fregados le pegaste a mi hermana? ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué diablos quieres? Ya, dejen paz a mi carnal. Tu carnal le fue a buscar bronca a mi hermano y por eso me metí, ¿eh? Así que controlas a José o no respondo. ¿Y si no qué? Ya te dije. A mi carnal y a mí no nos vienes a amenazar. ¿Qué? ¿Ya no eres tan humedecito? ¡Ve por Betty! ¡Ven, tírala! ¡Tírala, no bajas, por favor! ¡Vamos, guarda! ¡Vamos, Tommy! ¡Cállale, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Échale! ¡Javier! ¡Javi, ya diéjalo! ¡Vamos! ¡Javi! ¡Ya diéjalo, Javi! ¡Javi, ya diéjalo, ya diéjalo, ya diéjalo! ¡Javi! ¡Tírala, no bajas, pues! ¡Javi! ¡Javi, ya diéjalo! ¡Venimos a un poco así! ¡No te metas de aquí! ¡Javi, ya diéjalo! ¿Qué le estás viendo? ¡Órale! ¡Achimé, ya se cocinó! ¡Órale, chimé! ¡Órale! ¡Ya, Javier! ¿Qué te pasa? ¡El idiota este! Yo solamente vine a defender a mi hermano y está de metiche. Pues sí, él también está defendiendo a su hermano. ¡Ay, vaya! Pues, ¿cómo lo defiende? Javier, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? De un momento a otro estás queriendo arreglar todo a golpes. Tú no eras así. ¿Qué dinero te está cambiando tanto o qué? A mí no me pasa nada. Y si ya te lo dije y no entiendes, eso es problema tuyo. Pero yo no voy a dejar que se meta ni con mi hermano, ni conmigo. Ahí tú sabes qué hacer. ¡Javier! Javier tuvo que hacer lo que tuvo que hacer y estuvo bien. Y si no te gusta su forma de ser, pues déjalo, mami. ¡Ay, tú ni me toques, helado! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos acá por él, hijo! ¡Abusado! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Vamos! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Eso! ¡Eso, padre! ¡Dale, dale! ¡No lo dejes vivir! ¡Abusado! ¡Eso! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Bien! 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 ¡Vámonos, caballeros! ¡El Chacal vuelve a ganar! ¡Te dije que ibas a ser grande! ¡Te lo dije, sí o no! ¡Te dije que ibas a ser grande para mí! ¡Bien! Muy bien. Sigan como van. Y me van a hacer llegar... muy lejos. Ándale. Ándale. ¿Qué haces? ¿Cómo que hago mi parte? ¿Pero tanto dinero? Papi, es mi comisión. Yo te represento. Te consigo las peleas. Te enseñé todo lo que sabes. Y te brindo protección, papi. ¿Tu comisión? Pero son tres mil pesos. No manches. Ah, tú ya sabías que yo me llevaba una comisión, papi. Sí, pero no tanto. Solamente te estás aprovechando de mí. ¿Qué haces? A partir de ahora no formo parte de ningún equipo. Ni tampoco tengo un representante. Yo peleo solo. Matías, Javier, ¿qué dices? Lo que oíste. A partir de ahora peleo solo. Ya no soy ningún ridículo, chacal. Si eso es lo que quieres... Él está aquí gracias a mí. Esas son cosas que a mí no me importan. Ganaste buena lana con Javier. Y si él quiere pelear por su cuenta, yo no puedo hacer nada. No manches, Javier. Neta, no estás hablando en serio, ¿verdad? Bueno, ¿qué estás sordo o qué? A partir de ahora peleo solo. Ya estuvo bueno de que te aprovecharas de mí. No manches, Javier. Suéltame si es que no quieres que te parta la cara. ¿Qué tal, Samitoní? Bien, carnal, todo chido. Oye, me quedé pensando y creo que te puedo perdonar todo lo que me debes de merca. Nomás ocupo que me tires un parito, carnal. Necesito que le des una lección al Javier. Ya estuvo bueno de lo que haces, Javier. Mira la hora que es y ve cómo traes la cara. Así no estabas en la mañana. Pues no, porque esto fue por lo de anoche, mamá. No me contradigas. Ya te estabas desinflamando. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Te metiste en una pandilla? ¿O qué carajo se está pasando contigo? ¿Cómo que una pandilla, mamá? Por favor, no digas tonterías, en serio. Ey, a tu mamá no le hablas así. Está preocupada por ti y yo también. Sí, pero ya les he dicho mil veces que dejen de preocuparse por mí. Ya estoy grande y yo sé cuidarme sola. Ay, por favor. Apenas tienes 17 años. ¿De qué hablas? Como sea, ya casi tengo 18 y voy a cumplir la mayoría de edad. Mira, Javier, ya me cansaste. Tienes prohibido volver a ser un solo encargo, ¿eh? No existe nada imposible ni mal que por bien no venga. Como dice el dicho La esperanza nunca muere Quien siempre amó en el mundo Nadie lo detiene ¡Ámelo! ¡Ánimo, abuelo!